Golpe intentó robar un celular pero fue descubierto Aprovechó la distracción de las vendedoras de esta panadería para cometer sus fechorías Fíjese bien en este sujeto, identificado como Carlos Christopher Hurtado Riquín Alias Chato Larry Se percata del celular de la vendedora que fue dejado en uno de los anaqueles de la tienda Mira a todos lados y cuando cree que nadie lo ve, excepto las cámaras de videovigilancia Se abalanza sobre el moderno equipo y escapa del lugar Ante las innumerables denuncias de vecinos que habrían sido víctimas de este sujeto Efectivos de la de Pincry de San Martín de Porres lograron capturar a Chato Larry En las intersecciones de la avenida Tupac Amaru con Chimpuoglio en Carabahío Se venían cometiendo diferentes delitos como es hurto, robos al paso, robos Constituido el personal allá al lugar, haciendo la vigilancia respectiva A las 14 horas aproximadamente se dan cuenta que un sujeto corría con esta cartera y un teléfono celular Raudamente sube a un vehículo de transporte público, a una combi específicamente En esos momentos el personal policial va y lo interviene Chato Larry tenía el mismo modus operandi Una vez realizada la fechoría, se camuflaba entre los transeúntes Por eso sus delitos siempre fueron cometidos en zona de alta afluencia de personas Al hacerle el interrogatorio, él acepta su responsabilidad y dice a quien le había sustraído sus objetos y donde Es así que como ustedes pueden ver hay un video que se les ha pasado En una panadería es uno de los lugares donde roba uno de los teléfonos celulares Y los otros dos teléfonos y las especies que ven acá son dos personas humildes que se dedican al comercio en un mercado Chato Larry fue puesto a disposición de la comisaría de Santa Isabel en el distrito de Comas En calidad de detenido por el delito de hurto